Capitana Marvel es una película dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck y es protagonizada por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Jude Law La Capitana Marvel llega a la Tierra debido a la guerra que hay entre los Kree y los Skrull ¿Qué me pareció la película? La película... más o menos La verdad es que yo quería amar por completo esta película para que el patriarcado se enojara conmigo pero pues no fue así No voy a entrar mucho a la polémica de este tema, lo que pienso ya está en un video en mi canal lo que sí es que siempre mencioné que cuando ves una película y no te gustó lo puedes decir, está bien, no pasa nada Lo que no se me hace sensato es hacer una campaña de odio hacia una película sin verla primero solo por algo que dijo algún actor, algún director o quien sea En lo personal yo no tengo la piel delgadita y me vale madre lo que digan estas personas cuáles sean sus creencias, su religión, si son veganos, si son feministas, si esto, si lo otro A mí lo único que me importa es la película y si es buena o no Y esto lo digo en general, no solo en este caso porque este no es un hecho aislado Pero bueno, ya vi la película, me encantó, no, no me encantó, pero tampoco la odié Creo que es una producción entretenida pero que no tiene ningún tipo de impacto Y para mí esto es culpa de la construcción de los personajes, el guión y la dirección Toda la primera mitad me estaba gustando, sin embargo, llegamos a un punto donde hay cierto cambio en la dirección de la trama Y ya estando casi por terminar el segundo acto, me di cuenta que no sentía una conexión ni con el personaje principal Ni con lo que estaba sucediendo De pronto llega el clímax y ahí estoy sentado viendo una batalla por la cual no siento nada Y aparte aquí la acción no es espectacular, no es mala, pero tampoco te presentan algo que resalte De hecho creo que en cuanto a acción me gustó más en cierto momento donde la capitana tiene un escape de un lugar Y la persecución a la viejita que hemos visto en los trailers Entonces me puse a analizar la razón por la que en este punto ya no estoy tan inmerso con lo que estoy viendo Si antes sí me estaba divirtiendo Y llegué a la conclusión de que lo que en realidad me estaba gustando de la película Eran las referencias de los noventas, los Skrulls, el gato y Samuel L. Jackson Pero no tal cual el personaje de Captain Marvel o su historia Por eso ya cuando nos concentramos en la capitana transformada en Super Saiyajin Es de que ah chido esto es otra nave Si bueno quien tiene hambre Y tampoco ayuda la falta de intensidad en la actuación de Brie Larson en estos momentos Pero esto creo que es una culpa compartida de ella con el director En su momento decían que Man of Steel no inspiraba Nunca estuve de acuerdo con esto Sin embargo aquí creo que si le hace falta este aspecto En esta película tal vez haya diversión pero no hay emoción No quiero comparar a Marvel con DC Pero el único antecedente que tenemos de una película protagonizada por una superheroína recientemente Es Wonder Woman E independientemente de la popularidad de cada una de ellas Allá sí lograron crear un personaje empático Y situaciones que te hicieran sentir Y ok no mezclemos compañías Aquí en el mismo Marvel Doctor Strange no es para nada la mejor película de orígenes Pero al menos tiene uno o dos momentos que se quedan en la mente del espectador Y lo mismo pasa con Ant-Man Y obviamente esos momentos tienen que ver con los personajes principales Aquí no creo que en algunas semanas la gente vaya a estar hablando de alguna escena de Capitana Marvel Que la involucra ella y que no tenga que ver con la escena post créditos Vuelvo a mencionar no creo que esta sea una pésima producción Es entretenida pero no hay una buena construcción del personaje principal Para que tenga un vínculo con la audiencia Y que tenga también algún momento emocionante Que te quedes hablando de eso cuando se acaba la película Te ponen rápido los flashbacks de su vida sin mucho contexto Y aunque los entiendes al menos yo no logré sentir algo por ellos De hecho es como una recopilación de Faze Donde ella se la pasa cayéndose una y otra vez durante todas las etapas de su vida Pero al final te ponen como que siempre se estuvo levantando Y ya tú tienes que decir Ay no que motivacional que barro En realidad no nos muestran una construcción de ella Ni antes de estar con los Kree ni después Los demás personajes a su alrededor te dicen como supuestamente es ella Pero tal cual el personaje no te lo demuestra naturalmente Dicen cosas como que tienes que controlar tus emociones Para que tus emociones no te controren a ti Vato ¿Cuáles emociones? Ya quisiera yo ser tan... Ante la vida como lo es Capitana Marvel con todo lo que sucede en esta película Yo me exalto más manejando que ella siendo secuestrada por los malditos Skrulls Esta película se siente como un simple relleno Es como si estuvieran diciendo Los que no conocen esta es la Capitana Marvel ¿Ya la vieron? ¿Qué? ¿Les tapa la vista a Nick Fury joven, el gato Y todos los fanservice del universo cinematográfico de Marvel que pusimos aquí? No importa, la ven mejor en Endgame Solo queríamos que supieran que es buena Y estoy seguro que su participación va a ser genial en Avengers 4 Pero aquí en su propia película es muy... Meh Pero pasando a otros temas Tengo que admitir que Fury joven si es bastante cool Me gustó mucho ver esta otra faceta del personaje Donde es un poco más inocente Me encantó toda su participación De igual manera Culsor y hasta el líder de los Skrulls Que aún no estoy tan seguro si me gustó o no el giro que hicieron con ellos O si creo que desaprovecharon las habilidades de esta raza Pero me divirtió mucho lo que hizo Ben Menderson con su personaje No esperaba que tuviera esta personalidad A pesar de que Jude Law y su personaje se supone que son muy importantes en la historia Se me hicieron bien X ambos al igual que todos los miembros de ese grupo Brie Larson la mayor parte se me hizo bien como Carol Solo me quejo de que le faltó construcción al personaje y a sus motivaciones Y un poco más de intensidad en la actuación de esta persona en ciertos momentos Los diseños y los efectos de igual manera están bien Pero en realidad no hay nada sobresaliente acerca de ellos Como en general de la película Bueno la verdad si hay algo que resaltar acerca del CGI Y es lo que hacen con la cara de Samuel Jackson y de Clark Gregg Creo que es fantástico como manejaron esta situación Y pues no es algo que te distraiga Se ve perfectamente a cuadro en las escenas De aquí no tengo ninguna queja También hay varias conexiones simpáticas al universo que ya conocemos de Marvel Solo que de pronto en un punto se sienten algo forzadas, innecesarias y hasta ridículas En resumen esta película está bien para pasar el rato Tiene sus aspectos divertidos Pero es algo plana y sin algún tipo de impacto Cuando estás llegando al tercer acto te das cuenta de lo simplista Que está resultando la historia y los personajes Obviamente no esperaba un evento tipo Avengers con esta película Pero si algo más y sobre todo por la importancia que nos han dicho Que tendrá este personaje en Endgame En lugar de en esta película estar respondiendo preguntas Que nadie se preguntó acerca del MCU Se hubieran esforzado por hacer un mejor guión Mi calificación es 3 Geeks de 5 Buen detalle lo del intro con el logo de Marvel Nice ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó, si no te gustó Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal Para que no te pierdas mis nuevos reviews Así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram Donde solo hablo de películas, series y cosas Geeks Muchas gracias por su atención Nos vemos en la próxima función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!